Viaje con nosotros si quieres gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute del gusto que da Y disfrute Música Música La 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 la